Vamos con los temas arbitrales, vamos a conocer quién fue el árbitro del partido de Municipal ante el conjunto de Malacateco. Ahora vemos en pantalla quién fue el designado para el juego de hoy en el Estadio El Trébol. El árbitro fue Brian López, el asistente 1 Julián Méndez, asistente 2 Jorge Lemus y el cuarto oficial, en este caso la dama Astrid Gramajo. Milton, Municipal Malacateco. Así es, en el Estadio El Trébol, como ya lo anotabas en esta jornada número 11 del Campeonato Nacional. El centro del flaco Martínez para Britos, que cabeceaba de esta forma. Iberio Silva controlaba sin mayor inconveniente. Jaime Alas por el sector izquierdo metía un centro, la pelota a las afueras del área. Y Rudy Bardientos que remataba encima de la portería. Un Jaime Alas que más adelante iba a tener que decirle adiós al partido por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. El tiro de esquina de Durban Reyes y el cabezazo de Santiago Gómez, que controla sin mayor inconveniente. De Kenderson Navarro. Aquí está John Méndez haciéndose el espacio y el derechazo que se va cerca del poste derecho. Más tarde era Rudy Barrientos y controlaba Silva. Aquí Jaime Alas de pierna zurda metía un centro. La de agencia que apenas y despejaba esa pelota. Y Municipal que continuaba al acecho. Desde el medio campo empieza aquí la jugada. Minuto 29 va a venir Morales. Como muchas veces en este torneo, mete el centro Sixto Betancourt, que no logra pegarle bien al balón. Y Gustavo Britos, que cuando parecía que iba a rematar, le hace una levantadita al arquero y le sale un muy buen gol. Gran definición para el 1 por 0. La barrida de Elmer Morales llega tarde y ya no puede hacer nada para evitar el primero del equipo de Municipal. Pero hay un error, hay un error en el momento del despeje. Luego tiene Britos la fortuna de que el balón le quedaba rebotando a modo y se la pone arriba el portero cuando sale abajo. Ahora creo que ahí hay que ir sumando, bien Municipal que aproveche el error. Más Zacachispas en ese trabajo de despeje. Así que Municipal aprovecha lo que le deja al rival. En esta acción era de ataque del equipo de Zacachispas. Sale Navarro y tiene un choque con Carlos León y se queda lesionado. Centro de John Méndez en otro desborde por el lado derecho y Elmer Morales al despeje. Ahora va a venir Rivas con uno de los centros, pero ahora desde la izquierda y el flaco Martínez que cabeceaba desviado. El centro de Durban Reyes que iba a venir y aquí Sixto Betancourt que no logra la definición frente al guardameta Navarro. Aquí otra vez vemos la repetición porque no hay fuera de lugar en lo absoluto. Cuando parte el pase, la pelota en el despeje de Rivas que le sale hacia atrás. No, pero bien Navarro. Y bien Navarro a la chique. Navarro no está pendiente del balón, está pendiente del jugador. No hay remates y el jugador no lo hace. Así que él tiene que anticiparse y por eso le cierra el espacio. Muy buena lectura de lo que haría el rival Kenderson Navarro. Esta es una muy buena filtración de parte de Chema Rosales. John Méndez saca al arquero, pero después se le cierra el ángulo. Y cuando él intenta rematar por el ángulo le mete muy abajo el pie a la pelota. Y por eso se le va arriba de la portería. Sí, pero el movimiento municipal colectivo es bueno. Ahí creo que de alguna forma ya había dejado al guardameta. Sí, le va complicando el balón abriéndose demasiado. La tira muy larga probablemente. Sí, le quedó muy larga. Se va abriendo mucho el balón y ahí se complica. Ahí era el pase de Rudy Barrientos. Esta es la jugada clave. Minuto 42. Aquí Ala se frena. Ahí siente la molestia y se molesta. Siente la molestia muscular y después se molesta él porque tiene que abandonar el partido. Parte posterior de la pierna izquierda y ahí va hacia afuera. El volante salvadoreño, Carlos Alvarado, en su lugar. Esto era prácticamente antes de concluir el primer tiempo. Nos vamos a la segunda parte. Ataca el equipo visitante. El centro de Calderón y todavía salva en el fondo la defensa de municipal. Respondía con esta acción de Rivas que metía este centro. Y el guardameta Silva que controlaba sin mayor problemas. Mala Cateco pedía penal en esta acción sobre Santiago Gómez. Para mí hay un contacto, pero no creo que sea para marcar penal. Sí, hay un contacto, estoy de acuerdo, pero no para caer de esa forma. Sí. ¿Le hemos hablado de eso? Eso lo hemos hablado tantas veces. Sí, un toque por ese sector te puede complicar, puede ser para interpretar de distintas formas. No puedes evitar el contacto en el área. Para mí no es suficiente para derribarlo, pero bueno, de que hubo contacto, hubo contacto. Así es. Esta es una gran jugada de Ochoa que se estrella en el poste. Se hace una buena triangulación el equipo y esta acción, yo quiero que ustedes me digan cuál es su opinión, porque para mí me parece... Es roja. Es roja, sí, pero yo no entiendo si había fuera de lugar y por eso detienen la jugada. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, primero hay que analizar el contacto, que eso es lo que más se logra ver. Yo te digo abiertamente, es una actitud de querer derribar al rival y de comprometerlo físicamente, porque no es sólo que la haya dejado el cuerpo, es excesivo uso de fuerza. Aquí empieza el problema, lo tratan de sujetar y después de agarrar de la camisola hasta le da un patadón por detrás y no llega. Y luego se cruza el último hombre, que es Kevin Ruiz, y le termina bloqueando el movimiento al jugador de municipal de una forma totalmente antideportiva. Y ahora viendo cómo Gambetta hace por el balón y continúa la jugada, ¿sí debió haberla detenido o darle mejor ley de la ventaja? Esa era mi pregunta. Tomando en cuenta que ya casi Gambetta quedaba solo y bien podía dirigirse al marco, ¿verdad? Sí, sí, entiendo que pudo haber aplicado la ventaja, pero pienso que por la falta tan fuerte... Probablemente. Probablemente se va por eso, ¿verdad? Y aquí vemos... Para mí era penal. Sí, para mí esa es de falta en el área y tiro desde el punto penal. Comparto totalmente lo que dice Milton. Luego al minuto 81 el despeje y la prolongación que se da y vean cómo arranca Alejandro Díaz en medio de todos. Era un torbellino, se frena y el derechazo y le sale un golazo a Alejandro Matías Díaz, que en la celebración se puso a llorar, se le salieron las lágrimas. Él sabrá la presión que ha de sentir o que se sabe. Bueno, no sé qué pasa en su mente, ¿verdad? Porque ahí son conclusiones. Y ya con el aguacero encima le sale ese golazo. Sí. Minuto 81. Al agar, ¿verdad? Que todo parte del despeje que hace Navarro. Luego existe una desviación por parte de Frank y la recibe Gambetta casi 10 metros adelante de Frank. Y a mí me parece un gran gol. Y en cuanto a la celebración, si se puede llamar de esa forma, por el llanto de Gambetta, no sé, 25 partidos de no anotar. Sus últimos goles habían sido con sacachispas y semifinales contra Antigua en el torneo pasado. Yo creo que cargaba mucho emocionalmente el Gambetta. Y este es un golazo, es una triangulación en el minuto 89, precisamente entre Díaz y Frank de León. Pero ya un entregado equipo de Malacateco que iba totalmente hacia arriba, que dejaba espacios. Y que obviamente Municipal, a base de velocidad, lo supo aprovechar. Y así marcó el tercer tanto en este partido. Como bien apuntaba Sandy, nueve goles en tres partidos, tres victorias del equipo Escarlata en las últimas tres jornadas. Bueno, yo diría que lo de hoy Municipal hace valer su condición de local, que es su obligación hacerlo. Vemos que el rival se va sin puntos en sus dos visitas que hizo a la capital. Malacateco con esto se complica la tabla de posiciones, principalmente cuando estamos hablando ya de la fase intergrupos. Destaco eso, esas formas individuales que a veces tienen los jugadores de Municipal. El gol de Gambetta es bueno. Bien decía Milton, a lo mejor ya es presión y demás. Lo que haya sido, lo que vamos es al gol de Gambetta, que es lo que sí vemos, lo que sí sabemos. Y es una muy buena jugada, la verdad. La manera en que aguanta el balón, en que conduce y define de muy buena forma. Lamentable lo ocurrido con Jaime Alas, ¿verdad? La lesión de Jaime Alas, porque compromete un municipal. No sabemos cuánto tiempo esa lesión le complica. Ojalá y no sea mucho. Porque si le complica un tiempo importante, con lo que el torneo nos ha demostrado de ser apretado en este mes de abril, de jugar miércoles, fin de semana miércoles. No es una semana normal la que se perdería un jugador de esa categoría. Aquí hay que sumar los partidos que se perderían en tan poco tiempo, porque el torneo finaliza su clasificación en este mes de abril. Y por eso creo que ojalá y no sea tan complicada la lesión, porque sí le haría falta a Municipal en el desenlace de la clasificación. Bueno, según me comentan, lo de Alas es una contractura. Falta determinar qué tanto tiempo puede estar fuera, pero al escuchar una contractura no parece ser tan grave. Probablemente descanse el fin de semana, si así lo decide el cuerpo médico de Municipal. Pero no creo que vaya a ser algo como para extrañar en tantas jornadas a Alas. Pero bueno, ya se pierde una jornada, Sandy. Sí, pero eso es una conclusión mía, todavía no es nada. Y fíjense que si solo se pierde una, estamos hablando que ya se jugaría la fecha 12. Quedarían cuatro jornadas nada más de la clasificación. O sea, un partido cuenta muchísimo, porque Municipal está peleando ahora mejorar en la tabla. Y quién sabe tratar de presionar a Crema lo posible que ellos puedan tener para arrebatarle el primer puesto. Así que hasta un partido en estas alturas vale muchísimo. Ah, no, es todo. Y Comunicaciones en ese sentido le da un envión anímico también a Municipal, porque hoy termina dejando tres puntos Comunicaciones que lo podían catapultar a mantener muchísimo más tiempo el liderato. Y en cuanto a Jaime Alas, no sé, Municipal tendrá que evaluarlo, porque recordemos que también ya viene el Clásico. Y todos los partidos son diferentes, pero ya Municipal tiene una buena cantidad de Clásicos que no logra ser paternal ante Comunicaciones. No, y además es importante, Sandy, ver que Malacateco sí se complicó muchísimo con estos dos partidos. Sus visitas a la capital no pudo sacar un solo punto y eso repercute en la tabla de posición.